Desde Seattle, Washington, El Manía Qué triste es vivir sufriendo, Qué triste es vivir sufriendo Sin tener a nadie quien pueda consolar Toda mi tristeza, mi angustia y soledad Sin tener a nadie quien pueda consolar Toda mi tristeza, mi angustia y soledad Quién podría calmar mi dolor, Quién podría calmar mi dolor Cuántos desengaños y cuánto desamor Tengo rota el alma y herido el corazón Cuántos desengaños y cuánto desamor Tengo rota el alma y herido el corazón Desde Seattle, Washington, El Manía Si este ha sido mi destino Si este ha sido mi destino Sigo mi camino llorando mi dolor Perdido en tinieblas, sin rumbo y sin razón Qué triste es vivir sufriendo, Qué triste es vivir sufriendo Sin tener a nadie quien pueda consolar Toda mi tristeza, mi angustia y soledad Desde Seattle, Washington, El Manía Desde Seattle, Washington, El Manía Yo te pido por favor, que te aviades ya de mi ser Señor ya no puedo más, ya no me hagas parecer Yo te pido por favor, que te aviades ya de mi ser Si te aviades ya de mi ser Y el Este es el mundo Yo te aviades ya de mi ser Este es el mundo Que te aviades ya de mi ser